A la seguida ¡Bien! ¡Fue ahí! ¡Aguanta, se te va! ¡Aguanta, te traes! ¡Sí! ¡Con el destino de aquí! ¡Dale! ¡Cállate, aguanta! ¡No hay destino de aquí! ¡Está rico ya! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Ay, lo mío! ¡Esto sí es rico! ¡Aaah! ¡Ay, Brian! ¡Me vuelvo, hermano! ¿Ya? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos para abajo, para abajo! ¡Brian! ¿Estás bien? ¡Sí! Oye, ¿viste que alto fuimos? ¡Más alto que todo! ¡Más alto que todo! Yo no sé para qué tienen esa máquina o para qué la están usando si nadie está. No, porque la gente se empuje. ¿Quieres hacerlo otra vez? ¡Nah! ¡Mírame, por favor! Yo no quiero hacerlo otra vez. ¡Nah! ¿Está bueno que lo grabé? No, no, pero conmigo que lo cuente. No, no, pero conmigo que lo que viene. ¡Esto es loco! No, déjame hacerlo una vez. Si no, no lo vas a hacer. ¡¡¡¡NAYO NA! Déjame hacerlo. ¡Vamos a остановarme aquí para afuera! No, déjame hacerlo una vez más. y tú quieres montarlo otra vez hay 10 pesos por persona